Noticiero Noticinco. El siguiente programa es apto para todo público. Puede contener escenas de sexo y violencia. Los menores de edad deben estar acompañados de un adulto responsable. Contiene closed caption. Con el patrocinio de Villa Magna. Con el patrocinio de Vendimia de Ciudad 2000. Buenas noches, bienvenidos a Noticinco. En nuestra agenda periodística de hoy, espere. Se agudizaron los enfrentamientos hoy entre las autoridades y los manifestantes en la vía panamericana. Los gobernadores de los departamentos de Valle, Cauca y Nariño se reunieron hoy con el presidente Duque para buscarle soluciones al paro indígena. Los gremios se refirieron hoy al impacto económico que dejan los cierres en la vía que conecta al Valle con el sur del país. En las plazas de mercado ya se siente el incremento en algunos precios de los productos que se traen de Nariño. En deportes, los jugadores de la selección Colombia ya están en Japón para afrontar la fecha FIFA. Y espere en Series Noticinco, ¿cómo ha sido la transformación de la capital del Valle con los primeros 10 años del mío? Iniciamos con el bloqueo a la vía panamericana. El bloqueo de la minga indígena sobre la vía panamericana entre Cali y Popayán completó hoy siete días desde su instalación la semana pasada. Según las autoridades, son cerca de 16 mil los indígenas que mantienen la carretera cerrada hacia el sur del país. Y la afectación no solo es para las ciudades al norte del bloqueo. Algunas poblaciones en los alrededores del cierre que viven del paso de los tractocamiones registran una actividad cercana al cero en los últimos días. Por otro lado, la vía alterna a la carretera panamericana fue bloqueada hoy por indígenas y se registraron enfrentamientos entre disidencias de las FARC y ejército en los municipios de Suárez y Timba que jalonen el corredor humanitario hacia el centro del Cauca. Por el bloqueo en la vía, la única alternativa para desplazarse hacia el sur del país es a través de un corredor humanitario que tarda cuatro horas más a través de Morales y Suárez, Cauca. A raíz de los bloqueos en la vía panamericana, la gobernación del Cauca junto al ejército y la policía priorizaron un corredor humanitario por Piendamó, Morales, Suárez y Santander de Quilichao para mejorar la movilidad de los viajeros y los camiones de carga pesada. Porque el corredor humanitario está en perfecto estado, pues la vía está normal y dando gracias al gobernador de acá del Cauca hemos podido transitar y poder llevar el alimento a las otras ciudades. Seguro porque hay harto ejército, policía custodiando la vía y no ha habido ningún contratiempo el día de hoy. No sabemos qué pueda pasar más tarde o el día de mañana. Esperamos llegar con bien hasta nuestra ruta que es Cali. En estos días de paro se han logrado movilizar más de 2.200 vehículos de carga con cerca de 22.000 toneladas, 193 carros tanques con combustible, además de 580 vehículos de pasajeros con más de 15.000 personas movilizadas. Este corredor que tiene una extensión de 87 kilómetros cuenta con 3 kilómetros sin pavimentar y los viajeros podrían tardar más de 4 horas movilizándose por esta vía. Sin embargo, esta tarde se presentaron hostigamientos entre el ejército y un grupo armado ilegal en la vía Morales Suárez, lo que generó el cierre del corredor humanitario dejando completamente incomunicado al sur del país. Los gobernadores de Valle, Cauca y Nariño se reunieron hoy en Bogotá con el presidente Duque para buscarle soluciones al bloqueo entre el Valle y el sur del país que ya cumple una semana. Los gobernadores de Valle, Cauca y Nariño se reunieron hoy con el presidente Iván Duque para encontrar una solución al paro indígena que ha puesto en jaque el transporte de alimentos del sur al centro del país desde hace ya una semana. El presidente esperará que se levanten los bloqueos y se abra una mesa de trabajo para dialogar en persona con los indígenas. No podemos apelar a las vías de hecho, apelar a las vías de hecho le hace un enorme daño a nuestra institucionalidad. Nuestro gobierno ha estado siempre abierto al diálogo con todos los sectores sociales e inclusive producto de ese diálogo fue que se cerró ese capítulo para los pueblos indígenas y los recursos en el plan plurianual de inversiones. Las afectaciones para el Valle y el Cauca son importantes porque el departamento se abastece en alimentos desde Nariño, pero para países como Ecuador que exporta el 71% de sus bienes vía el puerto de Buenaventura, la problemática también es grande. Estamos siempre dispuestos a escuchar a todas las minorías que hay en nuestro país, pero hacerlo apelando siempre al diálogo en el marco de la constitución y la ley. Se espera que en los próximos días cesen las vías de hecho por parte de los manifestantes y se habrá un diálogo entre líderes de la minga y autoridades departamentales y nacionales. Los gremios se refirieron hoy al impacto económico que genera la protesta de los indígenas y campesinos, especialmente en el sector agrícola. Siete días completa el cierre en la vía Panamericana, principal carretera para los conductores que pretenden llegar al sur del país. Bloqueos que dejan millonarias pérdidas adicionales a los sobrecostos de transporte para cada gremio. Las consecuencias de estos paros son unas pérdidas irreparables. La más significativa es la falta de confianza en la inversión en nuestro departamento. Con tanta desestabilización en el orden público, no hay un ambiente propicio para realizar inversiones. El transporte de pasajeros y el sector agrícola han sido los más perjudicados con la minga indígena. Según la Sociedad de Agricultores de Colombia, 20.000 toneladas de papa y 150.000 litros de leche se están dejando de transportar diariamente entre los departamentos de Nariño y Valle del Cauca. Que se instaure el diálogo solo y solo si se restablecen los derechos de las grandes mayorías que habitamos el suroccidente colombiano, como es recuperar la libre movilidad por la vía Panamericana. Por el momento en el Cauca se evidencia el desabastecimiento de frutas y gasolina. Y hoy precisamente visitamos algunas plazas de mercado donde los productos normalmente se traen de Nariño y del Cauca presentan incrementos como la papa y el tomate. El valor de algunas frutas y verduras en las galerías de la ciudad se ha incrementado considerablemente, debido al cierre de la vía Panamericana que no permite el paso de camiones que transportan estos alimentos al valle. Aunque no se ha visto escasez, los bolsillos tanto de los vendedores como de los consumidores son los afectados. Si antes llevaban una remesa por ahí de unos 50 mil pesos ya no llevan para la semana, ¿no? Ahora llevan una remesa por ahí de 20 mil pesos, que tienen que hacerla prácticamente alcanzar para la semana. La libra de cebolla cabezona que se conseguía a mil pesos ahora se encuentra a dos mil quinientos pesos. La papa amarilla que se vendía a mil quinientos está en tres mil pesos. La libra de habichuela de quinientos pesos ahora se vende a dos mil. El tomate de quinientos la libra se consigue ahora en dos mil quinientos pesos. Frutas como el lulo y el mango también subieron de precio. Un sábado mercada con cincuenta mil pesos y era un mercado más o menos, ¿verdad? Hoy en día no, con cincuenta mil pesos, ver con la mitad de lo que mercaba antes. Regularmente se ha aumentado, no sé si es por el problema que hay en el Cauca, pero relativamente todo aumenta para un 30 o 40%. Usualmente gasto quincenalmente trescientos mil pesos, pero como están los precios ahora creo que está aproximadamente unos trescientos ochenta, cuatrocientos mil pesos, como ha subido todo debido al paro que se está presentando en Popayán y todo eso, entonces está muy costoso la verdad. Los centros de acopio de distintas ciudades del país a los que el Cauca y Nariño sirven como despensa agrícola podrían entrar en desabastecimiento de no generarse soluciones a la minga indígena. Los pasajeros han tenido que pagar hasta el doble del valor del pasaje por tomar vías alternas para llegar a ciudades como Popayán. Indicadores económicos en Noticinco. El dólar sigue demostrando su buena salud en los mercados internacionales y hoy cerró en 3.102 pesos y 25 centavos. El euro se cotizó en 3.512 pesos y 66 centavos y el barril de petróleo WTI costó 59 dólares y un centavo. La libra de azúcar sigue en 12 centavos de dólar, mientras el café baja 96 centavos de dólar. La cifra del día es el incremento de casi 35 mil pesos que sufrió el precio del pasaje Cali-Popayán. Se estima que en promedio el viaje costaba 15 mil pesos antes del paro y desde el bloqueo ese tendría un valor de hasta 50 mil pesos. Hace 20 años en Cali se comenzó a estructurar un metro para la ciudad. Después de varias administraciones se optó por un sistema de transporte masivo con buses articulados que desde el 2009 presta el servicio en la ciudad. Hoy mañana en Series Noticinco nos detenemos en el aporte que ha generado el mío para la capital del valle. Los buses antiguos que llevaban como nombre una gama de colores fácil de identificar para el usuario como crema y rojo, azul plateada, blanco y negro o papagayo, eran los que transitaban por las vías generando una gran congestión y contaminación vehicular en la ciudad. Muchos de estos desagustados y con máquinas registradoras obsoletas participando además de la guerra del centavo. Busos como estos eran los que recorrían diariamente la ciudad transportando a miles de pasajeros hasta su lugar de destino, pero también pidiendo a gritos una chatarrización. Fue en ese momento entonces cuando se pensó en desarrollar un sistema de transporte masivo, donde los caleños pudieran trasladarse a través de un carril exclusivo en vehículos más confortables y de mayor tecnología. La ciudad comenzó a prepararse para una renovación urbana que le permitiera transitar a los pasajeros en buses de mayor capacidad. Se intervino al centro de la ciudad, las calles 3 y 15 cambiaron sus tradicionales tres carriles por uno solo, que facilitará el paso de los buses articulados. En algunos corredores donde el trayecto implicaba la intervención de zonas verdes, los caleños se hicieron sentir para que se respetaran los árboles. El nuevo modelo tendría que incluir a los usuarios permitiendo generar sentido de pertenencia, por eso participaron en el bautizo del sistema con nombres como Calisto, Amigo, Atlantis, Azucarero, Calidoso, Pacífico, Santiago y otros 7 mil nombres más, donde Masivo Integrado de Transporte Masivo sería el gran ganador. Con las obras, la tradicional calle Quinta, la avenida Las Américas, la avenida Colombia y la carrera primera cambiaron su cara. Sí, brincaban mucho, muy chatarrudos, mucho calor, mucha incomodidad. Mientras que acá hay más comodidad. Hay algunos que estaban, que se varaban mucho. Ahora pues casi no, en lo que hace que está el mío, una ojo la vez me he varado. Hay gente que se enoja, reniega, pero por experiencia propia sé que para mí fue muy beneficioso. Yo gastaba mucha plata en taxi para mi trabajo. Ahora con el mío, loco y extremo, extremo, también como dije antes, atravieso por un cómodo precio de 2.100 pesos. Ahora sí, muy bueno, porque ahí hay acondicionado. Muy bueno, sí. Nosotros, yo me subo ahí con un calor bien tremendo y sale uno fresquito, demoradito un poquito, sí. Yo estudié aquí en la Universidad del Valle, yo estudié arquitectura, ahí me tocaba subirme unas busetas que uno llegaba con una arreglante, una escuadra, un poco de cosas, mochila, cartulina, un pedazo de tabla. No, y si hubiese un bus, me pegaba en la cabeza, los dos eran chiquiticos. No, terrible, terrible. Las cosas han cambiado muchísimo. Es bastante, bastante demorado el servicio, entonces me gustaría de pronto que lo colocaran más de seguido. Con la nueva estructura se conectaría además la zona de heladera para que miles de personas que habitan en barrios como Siloé dejaran de conformar racimos humanos en los camperos para abordar las cabinas aerosuspendidas, ganando tiempo y seguridad en su desplazamiento. Es un servicio excelente porque uno coge el mío y ahí coge el cable. Uno tiene que pagar dos pasajes, paga un solo pasaje para la subida. Una bendición este servicio porque es una comodidad total, porque aquí vamos también seguros, ¿cierto? Porque uno de pronto nos dice también, uno se podía como en cómodo, por ratos como peligroso. Los beneficios de este transporte para este sector son la movilización de los ciudadanos que viven en él. Realmente la gente cuenta de cómo les ha mermado el tiempo para trasladarse del sector a la parte central de la ciudad. El mío llegó además para recuperar el civismo que en otrora había caracterizado a quienes orgullosos habitan en la capital del Valle. Los pasajeros volvieron a hacer las filas antes de abordar los buses articulados y los padrones. Me parece bien que todos los usuarios hagamos la cola porque eso nos conlleva a un orden, ¿no? Y a una cultura ciudadana para que el servicio sea mejor. Es parte como de la mejora que ha habido en la cultura del caleño. Se ha retomado el civismo que había antes. Una de las formas para hacer la fila, para montarse al mío, creo que es lo mejor. Y así podemos subir todo con facilidad. Y no nos amontonamos. Loca, ¿no? Hacerla porque es una obligación de todos los que llegamos a esperar el bus. Una obra que no solo llegó como una alternativa de transporte, sino que generó nuevos espacios culturales, como en el Boulevard del Río y en la unidad deportiva. Pese a algunas inconformidades, podemos decir que en estos primeros 10 años de servicio, el sistema de transporte masivo mío se ha convertido en el principal medio de transporte para los caleños y ha traído consigo nuevos espacios de cultura ciudadana. Edgar Arias, Noticinco, el noticiero de mayor credibilidad en la región. Hacemos una pausa para comerciales. Y a regresar, espera la información deportiva de Noticinco. Pero antes, el triunfo del Deportivo Pasto ante Caldas en condición de visitante en Manizales. Ayer en el Estadio Palo Grande de Manizales, el Deportivo Pasto dio un golpe de autoridad al vencer por la mínima diferencia a 11 Caldas. Un partido muy parejo que solo hasta el minuto 85 se desequilibró a favor de los nariñenses debido a un penal. Ray Banegas fue el encargado de ejecutar y darle la tercera victoria del semestre a los volcánicos que ahora se ubican décimos con 12 unidades. Más de 200 familias compraron su lote para construir la casa que siempre habían querido. Urbanización Villa Magna, una realidad. Lotes urbanizados desde 90 metros cuadrados. ¿Qué esperas para tener tu lote? Con todos los servicios públicos y rodeados de una gran reserva forestal. Sala de Ventas, calle 45, número 7159, Ciudad 2000. ¡Jorge! ¡Saca el celular! ¡Uy! ¡Se acerca a la meta! ¡Pasa por un lado! ¡Amaga! ¡Adelanta! ¡Y avanza a la primera posición! ¡Aquí estás jugando, Jorge! ¡Pero se arrepiente! ¡Y cede el turno a la meta! ¡Punto para Jorge! ¡El deporte es de todos! ¡Coldeportes! A un solo clic de realizar su mercado en www.tiendasolofruber.com Recibimos todos los medios de pago y contraentrega. Grupo UAS, cobertura nacional, vigilancia fija y móvil, escoltas, caninos, medios tecnológicos, asesoría y consultoría, UAS Service, Fundación Adelita, UAS Army, su seguridad, nuestro compromiso. PC.com, líderes en outsourcing de alta tecnología mediante el alquiler de equipos de escritorio, portátiles, impresoras y servidores con servicios incluidos de soporte técnico. Comuníquese al 667-5767. Conectado siempre para volver a aprender. Compra hoy Triple Play de Tigo UNE con 25 megas y paga en junio. Marca gratis numeral 503. Tigo UNE. Y los deportes de Noticinco son presentados con el patrocinio de Café Águila Roja Calidad Certificada. A falta de Montero ya llegaron todos los jugadores de la Selección Colombia a Japón para los partidos amistosos de la fecha FIFA. La Selección Colombia ya va sumando todos sus convocados para lo que será la preparación de los partidos amistosos durante la gira asiática. Los primeros que se sumaron fueron Radamel Falcao García y Cristian Borja, quienes ya realizaron trabajos de recuperación en el gimnasio y de campo. Hoy se sumaron otros nueve jugadores a la recuperación física en el gimnasio como Davinson Sánchez y Alfredo Morelos. Este último espera ganarse un cupo a la Copa América ante la gran competencia que hay en su puesto. Hay una estadística muy buena, ¿no? Sabemos que hay un potencia muy bueno como Falcao que es el que comanda ya viene Dubán, viene Muriel y bueno, viene mi persona. Venimos con mucha expectativa y con muchos goles ahora a la Selección. Con un nuevo entrenador que para ahí tiene sus maneras de dirigir, ¿no? Pero contento, ante todo contento venir siempre dispuesto, venir siempre con toda la energía positiva para que, bueno, salga adelante todo lo que él tenga pensado y tenga obviamente estipulado para hacer. El Vallecaucano Jefferson Lerma espera seguir aprovechando sus oportunidades en las convocatorias para ganarse un puesto dentro de los 11 titulares. Todos los jugadores queremos estar en la Selección Colombia. Creo que, aparte de toda esa experiencia que he vivido, muy contento de venir aquí a disfrutar, a seguir aprendiendo de cada uno de los compañeros que está. Mañana Colombia tendrá su tercer día de concentración donde ya comenzará prácticas pensando en Japón que será el primer rival el viernes. Juan Fernando Quintero tendrá que ser intervenido quirúrgicamente para superar la rotura de ligamentos. El volante colombiano se perderá a la Copa América. Ayer el volante colombiano Juan Fernando Quintero salió lesionado a los 10 minutos del segundo tiempo en el compromiso que afrontó River ante Independiente. Y aunque no parecía ser de gravedad porque salió apoyando su pierna y haciendo movimientos, al principio se especuló con un esguince severo de su rodilla izquierda. Pero finalmente, luego de los exámenes médicos, se supo que fue una rotura del ligamento cruzado anterior. Todo parece indicar que la lesión de Quintero pudo ser de menor gravedad pues antes de finalizar el descanso tuvo una molestia en su rodilla. Sin embargo, siguió jugando y solo aguantó unos minutos más de la segunda mitad. Con esto, el 10 de River deberá pasar como mínimo seis meses sin jugar, lo que le hace perderse los amistosos con la selección y a su vez la Copa América. Por otra parte, el portero de la tricolor David Ospina también asustó a todos cuando recibió un golpe a los cuatro minutos del juego entre Napoli y Udinese. Sigue atajando pero al minuto 40 se desmayó y fue trasladado al hospital donde le descartaron daño cerebral y tendrá mínimo siete días de incapacidad. América es tercero con los mismos puntos de líder millonarios y Cali se mantuvo entre los ocho luego del resultado del Clásico Vallecaucano. El Clásico 284 por liga se lo llevó el América llegando a su victoria 90 tras su gran trabajo defensivo que tuvo durante la tarde-noche del sábado en Palma Seca. En el primer tiempo fue superior el cuadro verde y blanco en cuanto a opciones de gol. La primera clara fue por la banda izquierda que desbordó a Andrade. Centró y el volante Rodríguez remató sin parar el balón pero Bejarano atrapó con la ayuda de sus piernas. Luego el argentino Palavecino inquietó a Bejarano en una acomodándola con su pecho y disparó sin dejar caer la pelota pero el guardián escarlata se lució mientras que en la otra con un remate rastrero pasó cerca del palo derecho del portero. Antes de irse al descanso América aprovechó una desconcentración del rival entrando con Quiñones quien centró pero terminó metiendo la pelota dentro de su propia puerta el defensor de Lorenzi. En la parte complementaria con poco fútbol de ambos equipos Cali intentó en varias oportunidades penetrar la defensa americana pero estuvo sólida y el América con Jesus por poco amplía el marcador. Con este resultado América llegó a 20 puntos instalándose de tercero pero igualó a Millonarios y Cúcuta que tienen mejor diferencia de gol además le gana el puesto a Junior que es cuarto por un gol a favor. Cali que quedó con 16 unidades bajó a la sexta posición en la próxima fecha los escarlatas reciben a Jaguares y los verdiblancos visitan Alianza Petrolera. Termina la información deportiva en otras noticias los adultos mayores aún no reclaman los subsidios del programa Colombia Mayor en Cali es por esta razón que la Secretaría de Bienestar Social se dio a la tarea de buscarlos. Cada mes algunos adultos mayores de Cali reciben un subsidio económico que brinda el gobierno como ayuda a los más necesitados sin embargo en la nómina pasada más de 3.000 beneficiarios no realizaron el cobro una situación que podría dejar bloqueados a los abuelos en situación vulnerable. Hoy hemos venido a las calles a buscar a los 3.203 adultos y adultos mayores que no cobraron con el ánimo de motivarlos para que por favor accedan a este beneficio porque si no si se les juntan dos cuotas van a quedar bloqueados en el sistema. La campaña se realizó con el objetivo de notificar a los adultos mayores y evitar que sean bloqueados o que pierdan el beneficio. Siempre eso nos cubre algunas necesidades y estamos muy contentos y ahora que es escaramés mejor todavía. Durante el auxilio estamos contentos y esperar a ver si de pronto sube un poquito. Quienes deseen reclamar este recurso lo pueden realizar hasta el 29 de marzo de acuerdo al pico y cédula. Lunes documentos terminados en 1 y 2, martes 3 y 4, miércoles 5 y 6, jueves 7 y 8, viernes 9 y 0 y sábado del 1 al 0. Actualmente la ciudad cuenta con 42.083 personas afiliadas a esta ayuda económica de 75 mil pesos mensuales. Hacemos nuevamente una pausa para Comerciales y a regresar espere más información aquí en Noticinco. Por cada 100 mil pesos en compras participas por un viaje doble a Brasil todo incluido. Duplica tu boleta donando en la tienda vacía y triplica si también consumes en nuestros restaurantes. Invita a Centro Comercial Chipichape. de ánimo con Águila Roja Tomémonos un tinto seamos amigos. Café Águila Roja Calidad Certificada Más de 200 familias compraron su lote para construir la casa que siempre habían querido. Urbanización Villa Magna Una realidad Lotes urbanizados desde 90 metros cuadrados ¿Qué esperas para tener tu lote? Con todos los servicios públicos y rodeados de una gran reserva forestal. Sala de Ventas Calle 45 Número 7159 Ciudad 2000 Aparece una careta de protección Mi nombre es Javier tengo 53 años y no usaba la careta para trabajar Pólvora Soy Edgar y lo último que vi fue que la mecha se consumió muy rápido Medicamentos Soy Ana María tengo 37 años y me automediqué Una botella de licor Soy Mario tengo 23 años y estoy ciego por beber licor adulterado www.incy.gov.co El INC cuida sus ojos Continuamos en Noticinco Gracias por preferirnos Las autoridades lograron incautar un cargamento de una tonelada de marihuana que era camuflada en comida para animales Una persona fue capturada en el operativo La Policía Nacional Unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte lograron en las últimas horas la captura de un hombre de 21 años de edad por el delito de fabricación tráfico y porte de estupefacientes El hecho se registró mediante labores de patrullaje y control en los corredores viales del centro del Valle del Cauca La Policía Nacional en el marco del plan choque construyendo seguridad da un importante resultado en lo que tiene que ver con el tráfico de estupefacientes Se ha incautado alrededor de tonelada y media de marihuana Ha sido capturada igualmente una persona y dejada a disposición por el delito de tráfico de fabricación y porte de estupefacientes Esa tonelada y media era transportada en un vehículo tipo camión El alucinógeno provenía del municipio de Corinto, Cauca con destino a Manizales Tiene un costo aproximado de 578 millones Igualmente decir que en lo corrido del año ya son más de 3 toneladas las que se han venido incautando La persona capturada Los estupefacientes incautados y el vehículo fueron dejados a orden de autoridad competente Ocho homicidios se registraron en las últimas horas en la capital del Valle convirtiéndose en la ciudad con mayor índice de criminalidad en el país Cali continúa con altos índices de inseguridad Una percepción ciudadana que crece de manera negativa con los casos registrados en las últimas horas donde ocho personas perdieron la vida de manera violenta Las muertes se registraron en barrios como Sucre La Independencia Valle Grande Santa Mónica Popular Polvorines entre otros En total siete fueron con arma de fuego y una con arma blanca El caso se registró durante la madrugada de este lunes Al parecer vehículos de gama media estarían compitiendo de manera ilegal en el hundimiento de la avenida Colombia Al momento de llegar los agentes de tránsito al lugar uno de los conductores de un carro que se movilizaba con cinco personas y que al parecer estaba participando en las carreras ilegales habría tratado de huir en contravía colisionando contra una moto El motociclista de 43 años resultó gravemente herido y fue trasladado a un centro asistencial del norte de la ciudad El túnel mundialista tuvo que ser cerrado aproximadamente tres horas Durante operativos realizados este fin de semana en Cali la policía capturó a diez personas dedicadas a la comercialización de estupefacientes quienes harían parte de las organizaciones delincuenciales Los Estancos y La Cinta Entre los detenidos se encuentra alias El Rey un hombre que comercializaba drogas sintéticas a través de una tienda naturista que funcionaba en el barrio primero de mayo sur de la ciudad Él ofrecía una tarjeta a las personas ofreciendo productos naturistas tienda naturista y productos naturistas bajo esta fachada el sujeto distribuía drogas a toda la ciudad y la tienda naturista quedaba cerca a bares y discotecas donde facilitaba la distribución de estas drogas sintéticas Estos grupos según las autoridades utilizaban vehículos de servicio público para distribuir los narcóticos Y así llegamos al final de Noticinco lo esperamos mañana martes a las 8.35pm para contarles lo que ha sucedido en la región Continúen con la programación de Telepacífico Feliz noche para todos Con el patrocinio de Villa Magna Con el patrocinio de Vendimia de Ciudad 2000 Con el patrocinio de Vendimia